En todo el transcurso del fin de semana me llegaron a etiquetar y creo que se ha compartido bastante la siguiente jugada Donde Paola Egonu, la jugadora italiana, decide rematar correctamente desde la zona zaguera El balón queda a modo arriba de la red y ella parece completar un bloqueo y darle punto a su equipo Creo que no debe de haber confusión alguna, definitivamente Paola hizo una falta Pues al ser zaguero no puede realizar una acción como esta Lo que quizá confunda a todos es que en este nivel como una liga profesional no se marque esta falta La verdad es que no te sabría decir exactamente por qué el árbitro no decidió marcar esa falta Y al final de cuentas, aunque sea una falta bastante clara, definitivamente fue un error del árbitro no marcarla Pero no deja de ser eso, un error, un error que pudo haber cometido cualquiera Y así que no debemos hacer esto más grande de lo que es Lo que el árbitro sí hace de manera correcta es seguir la escala de sanciones Pues aunque sea una falta bastante clara y no estemos de acuerdo con la marcación Esto nunca nos va a dar derecho a faltar al respeto a nadie que forme parte del cuerpo arbitrar, del equipo contrario y de ninguna persona Después de los reclamos insistentes del entrenador, saca la tarjeta amarilla y posteriormente lo expulsa Según la escala de sanciones, lo que seguía después de la tarjeta amarilla era la tarjeta roja Sin embargo, si recordamos, la tarjeta roja significa que le vamos a dar un punto al equipo contrario Entonces quizá el árbitro...